Bueno, decime tu nombre, por favor. Yamandú Alves Goiz. Bien. ¿Vos tú estás en el sindicato de Zunca? Sí, estoy en la departamental de Canelones, Zunca. Bien. Me llamaron los muchachos, están haciendo acá un reclamo, y quería que me expliques un poquito para difundir de qué se trata el reclamo que están haciendo aquí. Bien. Básicamente, la empresa se dedica a, de alguna manera, incumplir, ya sea con los clientes, a quien les fabrica, como también así con sus trabajadores y el Estado, ¿no? Porque va de aportes, va de GI, va de todo. Ahora, le explicamos a la gente, es una empresa de construcción privada que trabaja haciendo construcciones a privados. Exacto. Es una empresa, la empresa Penta Mil, su logo fantasía es Casas Animalista, que se dedica básicamente a hacer eso y tiene obras acá y el Maldonado, ¿no? Tiene varias obras. De hecho, acá están representando 6, 7 obras del departamento de Canelones. Este señor, hemos tenido conversaciones con él hace unos meses que venimos, ya sea en el Ministerio o bipartitamente, hablando con él para que ponga en regla lo que es aporte, lo que es el sueldo, los atrasos, bueno, una pelea para que diera la ropa en tiempo y forma, implementos de seguridad. Eso se ha venido mejorando, pero todavía tenemos atrasos en los pagos y no se ha mejorado lo que es aportes, ¿no? Algunos compañeros directamente no tienen aporte, están en negro, y otros les pasa 5 aportes cuando debería pasarle 20, 22 aportes mensuales. Esto ha hecho que varios de los dueños de casa, de los contratantes, decidieran rescindir el contrato con la empresa. Y bueno, algunos de ellos cerrar sus puertas por ahora y poner... Paralizan las obras. Paralizan para poner al día esas deudas que definitivamente se les queda a ellos, ¿verdad? Y algún otro propietario está haciendo el trámite para absorber a esos trabajadores de su obra. Este es el caso de dos dueños de casa que, bueno, quieren terminar su casa porque ese es el propósito, pero van a dejar de lado a la empresa conductora y van a absorber a los compañeros de estar en trámite de hacer eso. Pero otros tantos compañeros van a quedar sin changa porque las obras cierran y cierran definitivamente, o por lo menos en forma indefinida, y esos compañeros no tienen tampoco resolución de la empresa si los traslada, le da más trabajo o directamente, por la falta de aporte, no tienen para el seguro. Así que quedan en realidad con una mano otra vez y una adelante, ¿no? Bien. Ustedes han... me dijiste que han tenido diálogo con el dueño de la empresa. ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Ustedes ven que es una persona malintencionada o que le va mal? ¿Cuál es la explicación? Bueno, yo no te puedo decir si es malintencionada o no. Lo que te puedo decir es que el señor promete, pero no cumple. O sea, ¿aceptas que hay irregularidades? Él acepta que están las irregularidades, que están para mejorar, se compromete, da plazos, pero después no los cumple. Él jamás ha venido a decir que no. Siempre dice, sí, es verdad, sí, lo voy a regularizar. Incluso ante el ministerio se compromete a regularizar, pero después no lo hace. Tenemos datos de que parece que es la manera en la que él trabaja. De hecho, muchas veces abandona las obras y las deja por ahí. Bueno, queda el dueño de la casa que se está construyendo sin terminar, con las deudas para atrás, trabajadores con deuda y sin changa. Yo pregunto una cosa y de ignorancia. A ver si lo podemos saber, especialmente para la gente que escucha o ve el programa. ¿Y quién tiene que fiscalizar eso? Porque yo entiendo que tiene que haber un ministerio, el BPS. No sé que el sindicato se preocupe, por supuesto, que los muchachos estén desesperados, es lógico. Pero no hay que fiscalizar eso. ¿Se puede en el Uruguay evadir tanto irregularidad? Y te culmino, el que tiene más antigüedad acá tiene seis meses. O sea que se ve que hay una rotación de trabajadores que por algo es, ¿no? Exactamente. Muchos compañeros a veces ante estos problemas deciden no reclamar y irse a una changa seria, a un empresario serio. De hecho, nosotros entendemos que no es un empresario serio. Un empresario serio puede cometer errores muchas veces por desconocimiento, pero después trata de solucionarlo y lo hace, se compromete y lo hace. En este caso no tenemos esa devolución. Después lo que vos me preguntabas, sí. A ver, nosotros venimos peleando hace mucho tiempo para que DGI, BPS y la Intendencia se pongan de acuerdo para fiscalizar. Hoy no hay eso. Hoy BPS, si una empresa aporta cinco jornales por mes o un jornal por mes a un trabajador, lo da como que está aportando. Y claramente, si trabajas un jornal por mes, no podés vivir, pero aparte te echarían al otro día porque vos no podés faltar todo. Entonces esas cosas que no son coherentes, sin embargo, son las que pasan hoy en Uruguay. Porque cuando uno pide la impresión, lamentablemente, esto ha sido un reclamo continuo nuestro, a veces, bueno, si es de seguridad y higiene, capaz que van un poco más rápido, pero a veces tardan. Y si es de papeles, muchas veces terminó la obra cuando cae la impresión. Y después termina pagando, sí, el dueño de casa o el dueño de la obra, los jornales restantes, pero no se ven reflejados hacia los trabajadores, sino que se quedan BPS, ¿verdad? Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Muy amable. Bueno, gracias muchachos. Gracias por ver el tiempo. Gracias.